Música Los alumnos y la alumna, más las alumnas que los alumnos, tienen una capacidad crítica tremenda. Lo que necesitan es perder el miedo, perder el miedo a preguntar. El sistema tradicionalmente nos ha hecho cobardes. Y la educación fundamentalmente tiene el reto de hacernos perder el miedo. Porque, como decía Diderot, los seres humanos no nacen estúpidos, nacen ignorantes. Es la educación, la mala educación, la que lo hace estúpido. Pero espontáneamente, el sentido común te lleva a hacer preguntas lúcidas. Lo que pasa es que tenemos miedo. Y en la educación se nota eso. Eso lo decía Platón también, que hasta que no gobernaran los filósofos no habría un buen gobierno. Porque él pensaba que los filósofos eran los sabios. Los filósofos son los que buscan saber, no los sabios. Yo no estoy de acuerdo con Platón. Yo creo que es preferible educar al pueblo y que sea el pueblo bien educado. ...estas chavalas que tenemos aquí, las que tomen las decisiones, aunque se equivoquen. Sí, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Más libre, también, también. Tienes menos, aprendes a liberarte de necesidades superfluas. Vivimos en una época en la que hay que ser muy políticamente correctos. Porque hay que decir o no decir determinadas cosas. Pero yo personalmente me siento libre. Yo no debo nada a nadie. Como decía Machado, me lo debo todo a mí mismo. Entonces, eso es la libertad. No depender de nadie. No.